Tal y como os anunciábamos ayer aquí en Pop News, Beyoncé anuncia el lanzamiento de su sexto trabajo discográfico y aquí os voy a contar todos los detalles. Yo soy Darko y esto es Pop News, el canal más eficiente y aparte el de las estrellas. ¡Muy buenas, Beyhives! Llegó el momento, el anunciamiento oficial del sexto trabajo discográfico de Beyoncé y la verdad que nos hemos equivocado muy poquito en esta era con Beyoncé y es que, bueno, todos los rumores que hemos dado aquí en Pop News se han cumplido. Dijimos que el proyecto se llama Gleamonade y así parece que se va a llamar sexto trabajo discográfico. Al menos Beyoncé ha subido un teaser de lo que va a ser su sexto trabajo discográfico. Ya sabéis que es un disco que iba a llevar también una película, un álbum movie, que lo podíamos calificar así momentáneamente hasta que sepamos un poquito de qué se trata, un poquito más, hasta que desvele más información. Pero bueno, era un disco que iba a llevar una película detrás. Esta película se va a proyectar el próximo 23 de este mismo mes antes del día 27 que iniciase la gira, como dijimos aquí en Pop News, que el disco lo tendríamos antes de que iniciase la gira. Bien, pues el día 23, el próximo sábado, HBO emitirá la película de este disco. No se sabe muy bien si ese mismo día será cuando conozcamos el álbum, pero bastantes fuentes están diciendo que es muy probable que antes tengamos el disco ya más que escuchado. Es decir, que en las próximas horas, próximos días a más tardar, tendremos el disco de Beyoncé, probablemente en exclusiva del Tidal, probablemente lo suba a las redes primero en descarga digital y luego, pues evidentemente en formato físico, en una semana o dos semanas a más tardar. Bueno, no se sabe mucho más, a lo que, bueno, como digo, se llama Lemonade, el próximo 23 se va a estrenar o se va a hacer el gran anuncio a nivel mundial y que, bueno, veremos a ver si antes tendremos el disco como está anunciando aquí o de qué se trata. No obstante, ya sabéis que os voy a ir comentando todo lo que va surgiendo acerca de este comeback de Beyoncé. Antes os voy a dejar aquí abajo todas las informaciones que hemos dado aquí en Pop News, que, bueno, es simplemente confirmarlas. Todos los rumores que hemos dado últimamente en Pop News simplemente es la confirmación de todo lo que hemos dicho. Así que os voy a dejar aquí abajo los vídeos para que sepáis un poquito más acerca del proyecto, para que sepáis las canciones que se van a incluir, de cómo va a ser el disco, porque decían que iba a ser un movimiento social más que un disco, la gira, de todo ya hablamos aquí en Pop News y no me voy a repetir, así que os amos dejo a echar un vistazo a los vídeos que os dejo aquí abajo en la caja de descripción. Ya sabéis que para nuevas informaciones, muy atentos a próximas transmisiones aquí en Pop News. Nos vemos en la próxima.